Digo esto y lo digo a todos. Cuando estamos bailando salsa, estamos bailando... Salsa. Salsa, no estamos bailando rumba. Pero bueno, hay canciones como estas, que las traje a propósito, las puse, porque tienen dentro la fusión de la rumba. ¿Ok? También tenemos timba o tenemos salsa que, aunque si no tienen esa rumba, pero... se puede tirar un pasillí. Yo siempre digo que... estamos bailando salsa, no estamos bailando rumba. Entonces, estos elementos de rumba los vamos a utilizar solamente como decoración para adornar alguito. Papá, porque no es rumba, es salsa. A no ser que la música como esta que pusimos ahora, que tienen ya su elemento de rumba bien identificado dentro, entonces ahí bailamos rumba. Porque no sería correcto continuar a bailar salsa. ¿Me entiendes? ¿Eh? Bien. Y entonces, lo que quiero... El mensaje es este. Recuerden que no tenemos que abusar si la salsa o la timba, lo que estamos bailando, no tiene ese elemento de rumba y queremos hacer algo de rumba, no te decimos que no, pero decimos, no abusen de eso. Vamos a utilizar un 8, dos 8, un adorno, una decoración y andando. Ahí no va. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Digo esto fundamentalmente para los hombres que tienden a abusar de eso. Parece que están bailando solos. En Cuba tú te pones a bailar con una mujer así y te pones a hacer mis payasadas. Y la mujer a un cierto punto te mira y te dice, mire. Y te deja en la pista. ¿Es verdad o no? Ahora, por ejemplo, en Cuba, yo me recuerdo que cuando el hombre soltaba a la mujer, que tiraba un pasillito, la mujer se quedaba ahí bailando, no sé qué. Cuando la mujer daba una vuelta a la derecha, recógela. Era un aviso. Recógeme. ¿Me entiendes? Me cansé de estar sola. Yo se hacía así, te hacía una vuertecita. Tú te quedabas apagaciando. Te hacía otra vuertecita por cortecía. Si tú seguías la misma barria, te decía, meñito. Y te dejaba plantado ahí. ¿Verdad? Tú podías hacer Alberto Valdés, y aspirina, o quien sea, te dejaban ahí. ¿Ok? Así es, Juan.